Como ofrenda Como regalo Como perfume quiero darme Como un regalo para ti Como una ofrenda quiero entregarme Hoy vengo ante ti Recíbeme 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 Señor Recíbeme Dilo con nosotros Recíbeme 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 Señor Jesús Recíbeme 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 Jesús Jesús Tu gracia es todo lo que busco En medio de mi debilidad Tú eres refugio seguro Tú eres refugio seguro En ti quiero descansar Recíbeme 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 Díselo a Él Díselo a Él Recíbeme 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 Jesús Jesús Recíbeme Jesús Jesús Todo para ti dile, tuyo soy Tuya soy Tuya soy Sin reservas Tuya soy Solo tuya Díselo con las manos arriba Señor Soy tuyo Sin reservas Mi vocación, el llamado que me has hecho Es tuyo Señor, yo quiero servirte Mi trabajo, mi esposo, mi esposa son tuyos Y mira el ministerio, son para ti Para ti Jesús, soy un regalo para ti Tú yo soy Con amor, con ternura dile Tú ya soy Tú ya soy Tú ya soy Recibeme Recibeme Señor Recibeme Señor Cuando tú y yo le decimos a Jesús Recibeme, Él extiende sus brazos para ti Te carga como un niño Como una niña Él no te rechaza Él te recibe con sus brazos abiertos Recibeme Te recibe con sus brazos abiertos Amándote 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 Soy tuya Para ti Señor Recibeme Soy tuya Soy tuya Soy tuya Soy tuya Para siempre Soy tuya Todo en mis reservas Tuya soy Tuya soy Tuya soy Recibeme 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 No dudes de que el Señor cuando tú y yo le decimos recibeme Él abraza tu corazón completo Eres suyo para siempre Suyo para siempre Suyo para siempre Aplausos Aplausos